Te amo y no soy correspondida, te llamo ni al menos soy oída Amor, para mí fue diferente y robó completamente la paz de mi vivir Te amo y no soy correspondida, te llamo ni al menos soy oída No sé lo que hacer de mi vida, yo daría todo aquello que yo tengo como una ilusión Lo que tengo es muy poquito, más lo juro es de corazón Yo quería por lo menos verme libre de esta soledad Mas por cuanto no lo quiera finalmente digo la verdad Que te amo y no soy correspondida, te llamo ni al menos soy oída Yo daría todo aquello que yo tengo como una ilusión Yo daría todo aquello que yo tengo como una ilusión Lo que tengo es muy poquito, más lo juro es de corazón Yo quería por lo menos verme libre de esta soledad Mas por cuanto no lo quiera finalmente digo la verdad Que te amo y no soy correspondida, te llamo ni al menos soy oída Te amo, te amo, te amo y no soy correspondida Te amo, 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 te amo Gracias.